Vamos el día de hoy a dar una muy buena noticia, vuelve a volar mexicana de aviación, esta es una línea aérea emblemática, histórica y durante el gobierno de Fox se privatizó, era una empresa pública y se le entregó a una gente cercana a Fox de esos favores que se hacían con propósitos electorales, cuando se alimentaban y se nutrían el poder económico y el poder político, se alimentaban y nutrían mutuamente. Entonces, Gascon Azcárraga apoyó a Fox en la campaña y cuando Fox llega a la presidencia la entrega mexicana de aviación, posteriormente la quiebra, despiden a los trabajadores ya en el gobierno de Felipe Calderón y se desatienden hasta ahora que va de nuevo a volar mexicana y se les va a explicar en qué condiciones, es el inicio, pero lo importante es que se rescata esta línea aérea de México luego de actos de corrupción y de estas entregas que se hicieron de bienes públicos a particulares.